del PAN. A ver, es parte de los elementos de los que hay que hablar, de los que hay que hablar. Circunstancias, bueno, diferentes para la Corte y por tanto debe de aplicarse de manera general en el país. Ninguna persona ya podrá ser procesada cuando se provoque un aborto. Ninguna. Y después hay amparos basados en esa decisión de la Corte, de colectivos, al menos dos de Puebla, ¿verdad? Tres colectivos en Puebla que prohibieron amparos para establecer que sus integrantes que tengan, que estén embarazadas y las asesoradas, que las mujeres asesoradas por esos colectivos, que se practiquen un aborto no se les aplicará penalidad alguna. Y eso es lo que hay alrededor ya de esa previsión de penalizar el aborto. Yo creo que los diputados del PAN, con todo respeto, que lo respeto, cometieron un error estratégico de meter esa iniciativa. Porque esta iniciativa va a desencadenar que otras y otros diputados ya urjan la definición de este tema. Si el propósito de las diputadas y diputados del PAN era que este tema se detuviera con esa iniciativa, porque es una iniciativa que tiene contenido, que tiene un contenido de una visión de vida, de sociedad, de familia, de muchas cosas. Lo respeto, lo entiendo. Pero sí es de alto contenido populista de derecha. Que me digan qué gobierno del PAN en el país ha aplicado una ley así. Pues no hay. No hay.